... Luis Alén, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión de Eduardo Luis Dualde, actor titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, en la mañana de Juan Domingo. Hoy es un día que me cuesta mucho hablar, yo tenía pensado hablar de otras cosas, he pensado hacer un link entre lo que fue lo que está dedicado y lo que fue el retorno de Perón en el 72, no como los símbolos de lo que es la resistencia nacional, pero esta noticia me ha dejado el alma a pedazos. Conocí a Eve hace muy tiempo y tuve el inmenso privilegio de que ella siempre me tratara con afecto, incluso cuando Eduardo Luis Dualde falleció al comando de la Secretaría, ella en la plaza sin que nadie se lo pidiera y por su propia voluntad habló pidiendo que me quedara yo a cargo de la Secretaría y muchas veces me convocó a que participara y hablara en las reuniones de los jueves. Eve era la crítica insobornable, los principios que no se caudican, que no se entregan, que no se negocian. No era solamente una referente de los derechos humanos, que por supuesto sí lo era, sino mucho más, era la referente de lo que es la conciencia moral de nuestro país. Hoy estamos huérfanos, hemos perdido el faro que murió en todas estas luchas, hemos perdido la referente a la cual escuchar, cuando uno tenía alguna duda, cuando uno no sabía cuál era el camino que tomar, sabía que había que hablar con ella y escucharla. Ella fue la madrina de la carrera que dirijo en la Universidad de Lanús y muchas veces nos acompañó para inaugurar los ciclos lectivos y porque una charla de ella era la mejor enseñanza que se podían llevar todos los que estudian, porque ella era la vida, ella era la resistencia, ella era la lucha y tal vez por eso le tocó irse en este día y dejarnos a todos con el alma vacía, con faltos de palabras, faltos de ideas, faltos de todo, siempre vamos a recordar esos jueves y esos discursos donde ella señalaba el camino, decía es por acá y nunca se equivocaba, finalmente era ese el camino que había que seguir. Así que yo les voy a pedir que me disculpen, pero realmente hoy no tengo muchas palabras que decir, tengo un enorme dolor y una profunda tristeza porque se nos ha ido la madre de todos. Así que gracias compañeros. Fuerte abrazo, Luis Adel. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.